A tus pies El lugar de mi seguridad O de nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré postrado a tus pies, aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo. Dios cuida de mí y Dios cuida de ti. Cántala conmigo. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios. Dios cuida de mí. Cántalo conmigo, iglesia. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Dios cuida de mí. 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 Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Le vuelvo tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí, pagó la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Pagó la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Hace tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Estimando en el destino Cúbreme, cúbreme, abrázame, abrázame. Cúbreme, abrázame, 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 abrázame. Amén. 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 Sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy Cúbreme Abrázame Escóndeme Cúbreme Abrázame Escóndeme Cúbreme 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 ¡Necesito más! ¡Necesito más! ¡Necesito más! ¡De mi Señor! Y no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Y da tu amor. ¡Tu amor! Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga. Ha sido un honor adorar contigo esta noche. Dios te bendiga. Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día. Cristo salva, te da toda la gloria a ti, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. El conocido siempre, el conocido. Jesús manda lluvia, aguanta lluvia, venga, que va. Guañadillolo, licitua, del conocido de tu amor. Manda lluvia, venga, el conocido de tu amor, llena luz. corridor, de tu esp특. Mandan la lluvia, murió, présenta tu tiempo. Y cámbiame señor Y esa trompeta con sentimiento Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Muévete en este lugar Toca mi mente, mi corazón Tiena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu Que Dios te mueve en este lugar Si tú estás para consolar Para aliviar a los cartuchos de amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia No te mueves aquí Santo Espíritu ¡Adiós, Espíritu Santo! ¡Adiós, Espíritu Santo! ¡Adiós, Espíritu Santo! ¡Adiós, Espíritu Santo! ¡Qué bonito de Dios está aquí! Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él, clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en mí Espíritu Santo Muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Oh, buen espíritu Muévete en mí Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Mi pueblo Escúchame Lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona Si en un momento Te interrumpa Hace dos mil años Fui crucificado Mi cuerpo Escupido Y ensangrentado Lleve todas tus culpas Sobre mi costado Para darte la vida eterna Como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte En tus razonamientos Has cambiado mi gloria Por tus sentimientos A veces por las noches Vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo Hablando cosas vanas Si la televisión Las modas O la fama Has perdido La santidad Que en ti brillaba Sabes más de novelas Que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Mas hoy dices Que ya tienes Hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa a mí A mí 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 A mí A mí A mí Arráncale de aquí Porque no es de ti Porque no es de ti El velo de sal El velo de sal El velo de sal Para solo a ti Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia 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 No puedo vivir No puedo vivir Sin tu presencia Proximo a ti No puedo vivir sin tu presencia Proximo a ti No puedo vivir sin tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor te seguiré A revisar, escúbricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 ¡Oh, Señor! Quiero levantar mi voz para el Señor Rey ¡Let it fall, let it fall! ¡Let it fall, let it fall! ¡Let it fall, let it fall! ¡Let it fall, let it fall, let it fall! ¡Let it fall, let it fall, let it fall, let it fall! ¡Oh, Señor! Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, 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 confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Señor, Señor Señor, 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 Señor Tu orden Amor a Él Es un ser Le mando mi voz Para ti un reino Te unido Te unido Hermoso Hermoso Dios Te unido Mi Dios Te unido Hermoso Hermoso Amor a Dios Amor a Dios Amor a Dios Amor a Dios Señor yo quiero levantar mi voz Mi voz Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria y honra Alabanza al Señor Cristo Tu nombre es sin igual Y la gloria Y nunca Alabanza al Señor Cristo Tu nombre es sin igual 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno Y alabarás mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder He echado a la mar, quien lo perseguía En este caballo, ha echado a la mar He echado a la mar, quien lo perseguía En este caballo, ha echado a la mar He echado con la mar, los carros del faraón Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a la mar, los carros del faraón Oh, 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 oh La 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 la. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar no me quiero alejar en un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande, solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande, levanta la mano al cielo Que tu amor es verdadero, solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande, solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande, levanta la mano al cielo Que tu amor es verdadero, solo cierra los ojos y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada vez no da mi vida, oh Dios, siempre has estado ahí Has trazado tu sendad, el camino recorrido, oh Dios Siempre has estado ahí, oh Dios, aunque no encuentres la razón Desde este momento a mi vida, confío en tu vida Confío en tu favor Me traigo a mi vida, oh Dios, siempre has estado ahí, oh Dios, siempre has estado ahí No tengo miedo a los que tengas que venir Contar de ver tu mar, no tengo más al fin Yo no de sobrevivir Hasta que cumpla tu llamada sobre mi Oh, 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 oh. No lograré en ti y yo voy, aunque no pueda ver la luz. De ese momento gris, dejando el lumeo me escapar, contigo en tu barroón. Oh, 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 oh. No lograré en ti y yo voy, aunque no pueda ver la luz. Solo tú, nadie más. Este momento es especial, solo tú, nadie más. Contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada has podido limpiar. Es tu gracia la que permite que en tu cena puedas estar. Solo hay momentos de tenerte de nuevo junto a mí. Ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más. Así quiero vivir y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza y alegría, razón de mi existir. Eres Dios que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz para no verme sufrir. Amén. Eres Dios. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar. Mulsiasえて vuestras procuraciónmusió en Dios. Y recibirte con pureza y humildad… Eres Dios. Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Cúbreme Señor cúbreme Porque tú eres mi seguridad Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi nube Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y poder Alfa y omega Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Y Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!